Con la premisa de un estilo para cada mujer, Rafinata ofrece a clientes y amigas una colección que se adapta a todas las horas del día con outfits urbanos de tendencias sport y elegantes y diseños de cóctel y fiesta que bien valen la pena aprovechar. Pantalones de gabardina, jeans oxford rectos y chupines, calzas con corte de pantalón en texturas de punto y algunas de lycra que se combinan con remeras y remerones, suéteres de lana y lanilla, además de abrigados blazers, tapados, ruedas y ponchos para lucir en los momentos en los que la elegancia se impone. Una colección de fiesta que incluye monos de seda fría y vestidos de todos los largos en texturas bordadas y originales estampas que se acompañan con abrigos y estolas de piel. Las formas de pago incluyen tarjetas de crédito en tres pagos, jueves, viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12, con débito 10% de bonificación y de contado efectivo 20% de descuento. La liquidación de rafinata está a punto de comenzar y los descuentos son para aprovechar.